Aquí hacemos dos cálculos diferentes. En la tabla de arriba, digamos, tenemos Telefónica, Textel, Nexcel y Televisa. ¿Y cuánto están pagando de guante más derechos puesto ya a valor presente? Que es la cifra que realmente nos significa el equivalente de ingresos que va a recibir el Estado si el pago se hiciese en una sola exposición como se hacía en el pasado. Claro, las empresas para sacar 18 mil millones de pesos tienen que acudir al apalancamiento al sistema financiero y lo ponen de un jalón. O el Estado les da anualidades y se componen esos 18 mil millones de pesos. ¿Qué es? En valor presente el equivalente a lo que habíamos visto ya, de los 6 mil de guante más derechos corrientes de Telefónica más los 15 mil 800 de Telcel y los 17 mil 360. Ahora, si además de eso metemos una diferencia que se ha omitido en muchos casos, esto nos habla de las finanzas públicas. ¿Cuánto ingresa el Estado? Ahora vamos a ver qué pasa en el mercado. No nada más en el Estado, sino también en el mercado. Para desplegar esa infraestructura hay que invertir. ¿Cuánto va a invertir? Si le sumamos a guante más derechos, vamos a ponerlo aquí en términos corrientes. Telefónica pasa de 6 mil 400 a 8 mil 200, poco menos de 2 mil millones de pesos de inversión. Telcel de 15 mil 800 a 18 mil 475, poco más de 2 mil millones de pesos de inversión. Todos estos en un lapso de 5 años. Y Nextel Televisa pasa de 17 mil a 35 mil millones porque va a tener que invertir 18 mil 500 millones de pesos para que ese espectro pueda ser utilizado en una red que no está todavía desplegada. Si pasamos esas cifras a valor presente, el mismo ejercicio que se hizo, pues resulta que Nextel Televisa mete al mercado 20 mil millones de pesos, de los cuales 6 mil 900 van al Estado y los otros en un programa de 5 años de inversiones en el mercado. Telefónica mete 4 mil 700, de los cuales 3 mil 200 son al Estado y los otros en el mercado. Y Nextel mete 10 mil 500, de los cuales 8 mil 500 están en el Estado y los otros van al mercado. Esa es la comparación que debemos hacer. Más estrictamente yo me quedaría, si se está hablando de un sacrificio del Estado, con este cuadro. Guante más derechos en valor presente. Y si se está hablando de lo que pasa en la economía, hay que revisar luego guante más derechos más inversión. ¿Qué sucede? Es mucha o poca la diferencia de 44%, no 41% era, ¿verdad? Aquí está 41.4%, este renglón de hasta abajo a la derecha. Esa es la diferencia que hay en guante más derechos en valor presente, que pagó el que tuvo un descuento respecto al de que pagó más. Es mucha o es poca. Este cuadro de la izquierda nos dice que ha pasado en otras licitaciones similares en el mundo. Y lo que nos encontramos es que para la banda de unos 7 tenemos como referencia a Canadá de 2008, en donde la diferencia fue en promedio de 37%, un poquito más después de una serie de cálculos. En Estados Unidos en 2006 la misma frecuencia tuvo descuentos de 46% entre el que compró el bloque más barato reservado a nuevos entrantes y el que compró los bloques más caros que no estaban reservados, sino que eran de abierta competencia. En México, en 1997, cuando se sacó la subasta de 1.9 GHz, en este país hubo un descuento de 43% entre los bloques reservados a los nuevos entrantes y los bloques competidos. Todo eso puesto desde luego en pesos comparables. Y finalmente, pues la de 2010 que tiene 41.4, la redondeamos a 42%. Los precios, si se ven los precios del espectro, una vez que se calculan bandas iguales, se ponen en precio por MHz dividido entre la población y luego se ajusta por capacidad de consumo, resulta que el pago es de 23.7 millones de dólares por MHz que se saca de la mexicana y que es más barata que la licitación canadiense, pero comparable en la banda de 1.7 con la licitación norteamericana más reciente. Entonces, no es una diferencia insólita que nunca se vea en licitaciones de este tipo, por el contrario, es bastante frecuente en licitaciones en México y en otros países del mundo. Voy a entrar al detalle de ese punto. La licitación de 1997 en México, banda de 1.9, ¿qué se hizo? Dos bloques de 30 MHz en donde nada más podían entrar competidores pequeños o nuevos y dos bloques de 10 MHz en los cuales podía entrar cualquiera, muy parecida a la actual, con la diferencia de que este fue un bloque de 10 MHz y dos bloques de 30. Las mismas nueve regiones que hay ahora, el precio por MHz de quienes compraron los bloques nacionales, 70 millones de pesos y 123 millones de pesos para, perdón, 73 y 70, 144 millones de pesos contra 127 y 123, 250 millones de pesos. Los que compraron la parte reservada a nuevos o pequeños entrantes obtuvieron un descuento de cuarenta y tantos por ciento. ¿Quién fue? Telefónica. Es el momento en que Telefónica pudo entrar a competir y constituirse en un tercer operador junto a los que estaban en ese momento, que eran Tercel y Usacel. Parece una calca la de 1997 a la de 2010 o la de 2010 de la de 1997. ¿Por qué? Porque se buscaban objetivos similares, que entrara un nuevo competidor. En esa ocasión fue Telefónica, en esta ocasión es Nextel. Y en los diseños se pusieron caps que tuvieron más o menos el mismo efecto o límites de acumulación de espectros. Esta es la canadiense que acaba de ocurrir en el 2008 y fue muy similar. Se necesitaron bloques de 1.7, la misma frecuencia, que es una frecuencia de reciente uso. No se tenía experiencia, pero ya tenemos un poco más. Se hizo un bloque de 10 MHz y otro bloque que estaba reservado para nuevos. Y se hizo en dos pares de licitaciones, en un par de licitaciones. ¿Cuál fue la diferencia? En este bloque de aquí, el ganador es una empresa que se llama Canada Break Communications y tuvo por el bloque nacional, por ser un nuevo entrante, 54% de descuento. Y en el otro caso, 31%. Siendo que he terminado mi tiempo, les diría nada más. El interés económico del Estado quedó garantizado en el momento en que se fijó el precio. El precio base. Ese precio base garantiza el interés económico del Estado. ¿A qué equivale? Al precio de la licitación de 1.9 GHz, realizado en el 2005, actualizado a fechas actuales, y no nada más con inflación, sino con UBIS, es decir, el crecimiento de los precios de un factor de riesgo. Al final, el Estado tiene recursos que garantizan sobradamente su interés económico, entra un nuevo competidor, se genera inversión que creará 7.300 nuevos empleos y beneficiará al consumidor. Se trata de una muy buena política económica. Gracias por su atención.